¿Cómo evaluar y cómo trabajar competencialmente la asignatura? No se ve muy bien, pero aquí arriba están las inteligencias múltiples y aquí están las habilidades del pensamiento, los procesos cognitivos. Lo único que aquí arriba está comprender y aquí abajo está crear. Entonces, cuando trabajamos el diseño universal de aprendizaje, esa programación que yo tengo que hacer y nos sentamos a reflexionar, esta sábana en grande al principio, luego ya lo haces de forma natural. Dices, a ver, ¿qué voy a hacer yo para motivar a los alumnos? Pues voy a poner un vídeo. Entonces, yo el post-it lo pondría aquí, en visual espacial. Pueden ser inteligencias, pueden ser competencias. Si alguien prefiere trabajar directamente con competencias, se las pone aquí también. Y entonces yo aquí escribiría, vamos a ver el vídeo, fulanito, menganito, no sé qué, no sé cuántos. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Pues la puesta en común, no sé qué. Y harán esta actividad que tenemos en lengua. Pues entonces, me pondría el post-it, ahora se me van a despegar, me pondría el post-it aquí, ¿vale? Y iría viendo y luego, ¿qué voy a hacer? Van a buscar información, voy a hacer el organizador gráfico y se lo pondrían a analizar. ¿Y cuál va a ser el producto final? ¿Cuál va a ser la creación? Y entonces te sale un paisaje con los post-it. Imaginaros, nos saldrían huecos en blanco y huecos coloreados. Y ese sería el paisaje. ¿Vale? Y entonces de una forma muy consciente, yo estoy trabajando el diseño universal de aprendizaje en la motivación, en la presentación y en el producto final. Y entonces yo me guardo este paisaje y llego a otra lección diferente y digo, pues mira, empecé la otra vez con un vídeo, ahora voy a empezar contando un cuento. O voy a empezar haciendo algo de movimiento. ¿Vale? Entonces esto, para eso nos sirve. Para de una forma muy consciente, trabajar el diseño universal de aprendizaje y las tareas competenciales. Porque todo esto de aquí arriba son tareas competenciales. Y sobre todo, habilidades de pensamiento de orden superior. Bueno, pues nos vamos ya a las ramas. Entonces las ramas son desde modelos pedagógicos, ya veis que está el Flipper Classroom, a todo el tema de la cultura del pensamiento, el uso de las TIC. Son cosas que utilizamos más o menos a menudo en el aula y que lo que nos van a hacer es enriquecer el aprendizaje para todo el alumnado. ¿Vale? Enriquecimiento para todo el alumnado. En la cultura del pensamiento, aquí el objetivo principal es guiar el pensamiento del alumnado, ya lo hemos dicho antes, para llegar a un aprendizaje profundo. ¿Vale? Lo hemos visto con el ejemplo de las partes del volcán. Entonces, los hábitos de la mente, y esto os lo dejo como reto, Arthur Costa, que es este, viene también del Proyecto Cero, de Harvard, igual que Howard Gardner y Perkins. Y entonces él hizo una investigación de cuáles eran, que es lo que teníamos aquí, cuáles eran las características de las personas que se comportan de una forma inteligente, cuáles son las características de los pensadores eficaces. Y entonces salieron, así es como los dibuja él también, salieron estos hábitos de la mente. ¿Vale? Estos hábitos de la mente son súper interesantes para trabajar. Pero qué casualidad, si los empezamos a mirar un poco con detenimiento, hay algunos de los hábitos de la mente, que son funciones ejecutivas, que lo hemos visto como pautas en el diseño universal de aprendizaje. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todo está muy interrelacionado. Entonces, tenemos que saber, tenemos que conocer, hay que formarse, hay que informarse. Entonces, yo lo que hago, y es el reto que os lanzo, imaginaros en los centros educativos, que ponemos en el PEC, como seña de identidad, queremos que nuestros alumnos sean pensadores eficaces. Entonces, vamos a trabajar los hábitos de la mente en las horas de tutoría, me da igual que sea infantil, que primaria, que secundaria. ¿Cómo los trabajaríais? ¿Vale? Ese es el reto que yo os lanzo. Hay algunos que tú dices, escucha empática y con entendimiento. Ahí, ¿qué encaja? Los alumnos ayudantes, ¿no? Todas las habilidades de comunicación, todo el tema de la convivencia encajaría ahí. Pero también tenemos que trabajar la flexibilidad del pensamiento, que es fundamental. También la creatividad la pone en otro sitio. El tema de pensar sobre el pensamiento, de cuestionarse, de hacer preguntas, de no hacer solo preguntas para obtener respuestas, sino respuestas para obtener preguntas. Entonces, este tema es muy interesante. Los hábitos de la mente. Esta investigación, yo os la lanzo, y pensar cómo la podríais trabajar en el aula. ¿Vale? Podríamos decir, pues la persistencia la trabajamos con estos alumnos. O podemos decir, no, todos trabajamos la persistencia. La impulsividad, ya lo veis, que es que son súper interesantes. Las rutinas de pensamiento, este es Perkins. Entonces, yo he traído las rutinas. También las vais a tener en el Moodle, ¿no? En el sitio donde van a guardarlas. Yo lo que hice es, de las rutinas de pensamiento de Perkins, hacerlas en tarjetas. ¿Vale? Entonces, yo las tengo impresas, las mías, ya en tarjetas. Entonces, están en distintos colores y hay unas que son, las verdes, son para sintetizar y organizar ideas. Y ahí están todas las rutinas del pensamiento. Las azules son para profundizar en las ideas. Y las rosas son para, a ver, que estaba aquí, que esa es la brújula que os he puesto antes al principio, es para introducir y explorar ideas. ¿Vale? Entonces, Perkins trabaja el tema de las rutinas, del pensamiento y siempre curricularmente. Porque ahora aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Finales, vamos a retrotraernos. Finales de los años 60, principios de los años 70, ¿vale? Se dan cuenta los psicólogos que los humanos cometemos muchísimos errores, sesgos, falacias al pensar. ¿Vale? Que no somos pensadores eficaces al pensar. Y entonces, en aquel momento, los filósofos, los psicólogos y los pedagogos deciden hacer, trabajar modelos para enseñar a pensar. El modelo de Fersstein. Y esos modelos de enseñar a pensar, lo que se hacen son de forma descontextualizada y de forma aislada. Es verdad que, efectivamente, hay muchas mejoras, pero de una forma muy descontextualizada. A partir de los años 90, se empieza a hablar de una palabra que es infusión. Y que lo que nos viene a decir es que todo el aprendizaje, igual que yo os he dicho todo el currículo, meterlo a través de las inteligencias múltiples, todo el aprendizaje tiene que darse de una forma natural dentro del contexto. Dentro del currículo, en nuestro caso. Que lo tengamos en cuenta. Que si hacemos una rutina de pensamiento, pues que esté relacionada con el tema que vamos a tratar. Si hacemos un partes y todo, que esté relacionado con el tema que vamos a tratar. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, estas son las rutinas que yo os he dejado. Que se pueden imprimir así en tarjetas o se pueden imprimir en folios. Y este es Robert Swatch. Robert Swatch nos habla de destrezas del pensamiento. Entonces, las destrezas del pensamiento se apoyan en organizadores gráficos y llevan siempre asociado un mapa mental que te van haciendo las preguntas. El partes y todo. ¿Os acordáis? Entonces, Robert Swatch es el que a final de los años 80, a principios de los 90, acuña el término infusión. Para integrar la enseñanza del pensamiento para que sea más eficaz y más profunda dentro del currículo. Y la diferencia podría ser esta. Una rutina es algo sencillo. Son preguntas. Veo, pienso, me pregunto. ¿Qué ves? ¿Qué piensas? ¿Qué te preguntas? Y la destreza son patrones más elaborados. Pero, en cualquier caso, lo vamos a meter dentro del currículo. Este sería el organizador gráfico contrasta-compara. Y este sería elaborado con las diferencias entre el romanticismo y el realismo, por ejemplo. Entonces, da igual. En cualquier asignatura podemos utilizar estos organizadores gráficos y estas rutinas. ¿Os acordáis del partes y todo con las partes del volcán? Pues, imaginaros una silla de Ikea. De esas de colorines que se desmontan. Y que la ponemos aquí en medio. Y alrededor, todos los niños y las niñas de infantil. Entonces, ¿qué estamos viendo? Una silla. ¿Qué partes se pueden desmontar? ¿Qué pasa si falta esta parte? ¿Os acordáis? ¿Y cómo funcionan todas las partes para que yo en la silla me siente y no me caiga? Cualquier asignatura y a cualquier nivel de edad podemos adaptar todo el tema de la cultura del pensamiento. El tema de la metacognición, fundamental. Ya lo hemos visto, la escalera. Los organizadores gráficos. ¿Vale? Esa es la página que os he dicho, organizadoresgráficos.com ¿Vale?